Angel y Jay quieren quedarse aquí en Urbana Radio para seguir sumando y seguir sumando en su carrera, ellos quieren despegar a lo grande y vaya que tienen temas para hacerlo fuerte, Angel y Jay estarán sonando aquí en Urbana Radio, ayer la vi en uno de sus temas, no se pueden, no se pueden, si quieren escuchar este tema que no estaba aquí, les va a quedar ¡ah! Bueno, sigamos aquí en Urbana Radio, llegamos en la cocina ¡Mira, dame cautivo! Su cuerpo a mí me enamoro, llevaba un olor en su piel